Ahora mismo hemos creado, vamos, con la ayuda de SWEPS y del Real Círculo de la Amistad, una degustación de costelería premium. Y bueno, lo que queremos es dinamizar un poco la actividad aquí en el Real Círculo de la Amistad y rejuvenecer un poco el perfil de edad que se tiene la idea de aquí, de la Casa Club. Hemos traído a SWEPS para ofrecer un servicio de costelería en el que se hacen mixes con los distintos productos que ellos ofrecen y entre dentro de una gama de alcoholes premium. Ahora mismo estamos organizando un cóctel de degustación para presentar las nuevas copas premium y todas las tónicas premium que se van a servir. Hemos dado formación para los camareros de la Casa para que puedan servirlo a los socios que quieran probarlo en cualquier momento del año y pasen por aquí y puedan disfrutar de ello. Y hoy para presentarlo y sepan lo que pueden tomar aquí. Esto es una de las primeras actividades que vais a comenzar a realizar en el Real Círculo. Sí, tenemos pensado realizar un evento más, como una cata en camino, algún que otro concierto de los años 80, todo enfocado para que los socios se sientan a gusto aquí y para que la gente de Córdoba vuelva a ver el nombre del Círculo en cosas que realmente llaman la atención y quieran formar parte de todo esto. Bueno, estamos al fin y al cabo en nuestra segunda casa y queremos que así sea para todos los socios.